La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Estoy bien A nivel personal estoy en una época de cambio Porque he hecho una mudanza a otra casa hace un par de meses Lo cual implica muchas cosas más allá de la mudanza Y profesionalmente pues es que esto es difícil de responder Como yo fui la que dejó la música hace mucho tiempo Pues ahora lo que estoy intentando O sea estoy sacando singles Llevo varios Y estoy intentando estar Sería la definición más correcta Estoy intentando estar Si es complicadillo Pero bueno con muchas ganas y muy ilusionado Esta pregunta también es un poco rara para mi de responder Porque en mi segundo disco yo dejé la música Vamos que tampoco fue una decisión Dejo la música Sino que bueno las cosas fueron sucediendo Y dejé de estar en el panorama Entonces no puedo calificarla O sea no puedo decir ni que estoy satisfecha Ni insatisfecha Si que estoy un poquito nostálgica Y si que recuerdo con mucho cariño Sobre todo la primera etapa Cuando incluso antes del primer disco Cuando mi maqueta Y radio 3 Y tocar en la casa encendida Y todo aquello Fue muy bonito Y fue muy rápido al principio Que me ha quitado O que me ha dado la pandemia Pues curiosamente en la pandemia Bueno un pelín antes de la pandemia Yo saqué un single Funeral Que grabé un videoclip así Muy chulo Bueno de los vídeos con más presupuesto que he tenido Y más cariño O sea que lo hicimos con más cariño Con un equipo muy De gente súper maja de Guadalajara Y salió el single Hubo Hubo sí Hubo repercusión Tal Y justo recuerdo que A finales de febrero ¿No? A principio de marzo Algo así Empezó la pandemia Y se paralizó todo O sea que elegí Ese fue mi último intento De volver a la música Y justo Ocurrió lo de la pandemia O sea que fue Fue imposible Y luego bueno Fueron pasando más cosas y tal Y ahora pues A ver si ahora ya es De verdad la definitiva Es una época súper ecléptica Y también es una época En la que todo el mundo Ya tiene acceso a Tanto hacer música Y subirla Lo cual Pues como casi todo Es un arma de doble filo Tiene su parte buena Y su parte mala Porque quizás no haya Tanto criterio ¿No? Para la obra de Que sale Y que no sale la luz Pero al mismo tiempo Da oportunidades a todo el mundo Creo que Que ya no solo en la música Sino en todo en general Redes sociales Etcétera Creo que en general Estamos saturados De información De contenido De sí De música Y creo que es una época En la que Todo va demasiado rápido Entonces las cosas No perduran Es mi sensación Lo de la música Latina Es cierto Yo creo que Tiene un poco que ver Con la rapidez De las cosas Y entonces Esto implica Que las cosas Tienen que ser muy simples A mí no me gusta nada Por supuesto Y lo de los festivales Y tal Es que Me parece genial Creo que también Se ha convertido En una moda Una moda De algo Que hacer ¿No? En verano Y Pero bueno No quiero ser negativa Porque esto sí me gusta Y me encanta Que haya Muchísimos festivales Quizás en España Hasta hace no mucho Me atrevería a decir Que no había Tanto eclecticismo También en los festivales Porque en otros países Yo había observado Que se mezclaban bandas De diferentes géneros Etcétera Lo cual está guay Y en España No Aunque en los últimos años Hemos empezado A ver que sí La historia de la bengala Relata Relata Fábula Y habla De mis últimos años Que yo vivía En una finca Con muchos animales Y estuve bastante Aislada De todo en general No ya Del panorama musical Sino de De la sociedad De la sociedad En sí Estuve bastante aislada Y todo eso Se mezcló Con una época Bastante depresiva Y reflexiva Y es lo que quise Contar En la canción Básicamente Por eso Al final Termina con Con la coda De Ayúdame Ayúdame Que pensé En los Beatles También Porque al principio Me dio como Un poquillo de vergüenza Y luego dije No, no pasa nada Por pedir ayuda Ya otros Antes lo han hecho Y ya está Esa tercera Pues sinceramente No sé Que me gustaría Que pasara Con esta canción Porque También sé Que es una canción Difícil Y atípica Es una canción Lenta Y Y con una letra Pues Bastante deprimente Con lo cual Nunca he esperado Que pase nada especial Con Sí que me gustaría Como Pero no con esta canción Con todas en general Como Cierto Reconocimiento En cuanto a Esta mujer Hace canciones bonitas Ya está Entiendo que Incluso Por un sector Súper pequeño Porque nunca he hecho Música Para Para un amplio Público O eso He creído Yo siempre Música Pues en mi caso No En mi caso Con el paso del tiempo Compongo De una manera Más fluida Recuerdo que En las primeras Canciones Tardaba mucho En buscarle cambios Nuevas armonías Siempre Tienen alguna parte Que fuese un poco Diferente Y tal Y Supongo que Es la habilidad O sea De Pues haber compuesto ¿No? Haber ido desarrollando Esa habilidad Quería decir Y también Claro Vas escuchando Eres más mayor Has escuchado más música Confluyen esas dos cosas A mí me gusta Más Ahora En esta época Además Compongo Desde Una tranquilidad Muy grande Porque no hay ninguna Expectativa Recuerdo que Para hacer el primer disco Pues yo tenía Solamente tres canciones Que eran las de mi maqueta Y me autopresioné Bastante Para Poder tener más repertorio Para poder grabar el disco Porque yo no tenía más Al principio Así que digamos Que prefiero esta época Para componer Sí Pues como es un concierto De Olivia de Happyland Diría que La palabra Que más podría reflejar Esto Sería Peculiar Hace muy poco He tocado En un Garito de Madrid En un Bueno es una fiesta Ha sido una fiesta privada De un amigo De los Happy Looser Que lleva Como 10 o 12 años Haciéndola Se ha convertido ya En una especie De mini festival Y Hacía mucho Mucho tiempo Que yo no veía A Bueno A personas Lo que contaba La bengala Ni una Ni una parte De ese público Me veía a mí Incluso había público nuevo Claro como es lógico Había bastante gente Que no me conocía Y hubo sobre todo Mujeres Esta vez Recuerdo que su época Eran hombres O sea que Me he hecho mayor Definitivamente Se acercaron Varias mujeres A decirme Que les había encantado Que era todo Muy original Y que les gustaba mucho Así que Diría que eso Sobre todo Peculiar Mi sensación Mi sensación en general Siempre ha sido un poco negativa Respecto a la humanidad en sí Hablando globalmente Que está mal Por supuesto No creo tanto que 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 la cuestión O sea lo que yo opino Es que seremos O vamos a ser peores personas Sino que Es raro Cada vez más raro Encontrar como Ciertos valores A nivel global En la humanidad Lo cual es bastante triste Pero esa es mi sensación Y insisto En que yo siempre he tenido Una visión Un tanto negativa De este asunto Podría desarrollarlo De una manera más larga Pero Pero en fin Se aburriría la gente Planes de futuro Bueno Publicar Este disco Que además No he contado De la manera tan curiosa En la que lo he grabado Pero bueno Me podéis invitar otra vez Y lo cuento Ha sido muy guay Ha sido sobre todo Con músicos De fuera de España Pero porque ha coincidido No que yo lo buscase Y ha sido un Un disco Sobre todo O sea La comunicación con los músicos Ha sido sobre todo A través de la música Porque Yo nunca he tenido Un nivel de inglés Alto Y todos los músicos Que han participado Tienen ese idioma Menos un chico de México Conciertos Ahora mismo No tengo ninguno Porque primero Quiero Quiero que salga ya El disco Videoclips Hemos rodado dos Y estamos un poco Viendo Si tiene sentido Lanzar uno Antes de verano Para que la cosa Se vaya moviendo Etcétera En fin Lo típico O ya esperar Para después de verano Que es cuando saldrá el disco Porque todo se ha retrasado Y para cuando Nuevas canciones Pues hace nada He vuelto a subir El segundo single Que además Es mi primera Y única canción En inglés Está en Spotify Y en YouTube Y os invito A que la escuchéis Desde el bosque Sálvame Un saludo muy grande A todos los seguidores De histéricas grabaciones Os animo a escuchar mi música Especialmente la nueva Y seguirme en redes sociales Y muchas gracias Por invitarme A participar En esta entrevista Gracias Chao Ayúdame 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 Ayúdame